Entre esos dos, bueno, tú tienes que decir, vendrá la con la pelota, ahora Tabara, para poder entregar sobre el sector izquierdo de Loyola, cuidado Pacheco, Pacheco dentro del área, Pacheco, 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 para levantar, Pacheco, cuidado, y aquí está Sosa. ¡Gooooool! 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 ¡Desborredir! ¡Cristal! Apareció también desde el banquillo, señores. Leandro Sosa, para darse lujo, para meterle la mague, para después pegarle con la otra pierna, para mandarla a guardar, para ponerle la cereza a la torta, nueve goles en el compromiso, sexto de Sporting Cristal, Leandro Sosa convirtió, gol apuesta total, para ganar, ¡hay que creer Alberto! Y ojo que entró Pacheco y dos asistencias, el quinto y el sexto gol de Cristal, pases de Pacheco recién ingresado, de Ángel Alquídez Sosa, para marcar, sacándose al defensor sin apuro, y colocando con el arco a discreción. Vamos a jugar cinco minutos más, compañeros, y la última vez que Cristal había metido seis goles, fue el 17 de septiembre del año 2000. Canal exclusivo de Movistar TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!